¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una nueva edición de Así Somos. ¿Cómo están muchachos? Muy bien. Eso, con esa energía. Hoy día vamos a intentar entender la mente de un hombre que pasó de las canchas del esfuerzo a ser un exitoso futbolista y terminó siendo un asesino. Arrancamos con la historia de Aaron Hernández en Mentes Criminales. Hoy día vamos a iniciar esta sección en la cual vamos a conversar distintos casos que han llamado no solamente la atención de la opinión pública, sino que también ayudan a hacerse una idea respecto a cómo funcionan ciertas mentes que posiblemente en el tiempo ayuden mucho mejor al trabajo policial, como pasa en alguna serie de infección, que no es el caso, que es Mindhunter, que también tiene un libro y habla de estos estudios, cómo se comportan ciertos criminales. Y el caso de Aaron Hernández es bastante peculiar. Es un tipo que, al parecer, y según muchos comentaristas deportivos en Estados Unidos, pensaban que era un hombre que tenía todo. Tenía 23 años, había firmado un contrato por 40 millones de dólares a cambio de 5 millones de dólares. ¿Cómo nosotros acá así somos? Exacto. En los News England Patriots, igual, vale, igual. Y finalmente termina tirando todo por la borda. Pero es que ahí parte el problema, cuando la gente piensa que uno lo tiene todo porque tiene dinero. Y eso no es todo. Y eso no es todo. Exactamente. Un hombre bastante querido en el club. Exactamente. Exactamente. Son dos palabras. No sé si la gente las maneja bastante bien. Mente una, exacta otra. Muy apropiado. Sí, lo que pasa es que, tú sabes, a mí siempre me ha gustado educacionar a la gente en su casa. Educacionar. Así se dice. Vamos con la historia de Aaron. Mira, hay una imagen que es bastante especial que tiene que ver con la detención de Aaron Hernández. Un tipo que se ve involucrado en un asesinato, increíblemente, de un hombre, Odin Lloyd, que es la pareja de la hermana de su prometida. El concuñado, digamos. El concuñado. El concuñado. Eso, para que nos quede más clarito. Es su mejor, él es su mejor momento deportivo y así fue detenido. Tenemos el video, revisamos y comentamos. Mira. A ver. No es la forma que les hubiese gustado ver a Aaron Hernández, uno de los jugadores favoritos del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esposado, rodeado de policías y retirado de su residencia de Massachusetts muy temprano esta mañana. Y mucho menos les hubiese gustado escuchar los cargos de asesinato que le presentaron poco después. Se le acusa de la muerte de cinco disparos en el pecho y la espalda de Odin Lloyd, de 27 años, jugador del equipo semiprofesional de fútbol americano Bandits de Boston, a quien hallaron asesinado en un sector industrial a menos de una milla de la casa de Hernández hace 10 días. Un caso policial que, sin duda, la prensa lo lleva a rememorar lo que fue de O.J. Simpson. La gran diferencia es que O.J. Simpson ya se encontraba en retiro y vivía violencia doméstica. Y lo de Aaron Hernández son disparos y un asesinato a sangre fría en el pleno apogeo a su carrera. Estamos hablando de un deportista con un tremendo futuro de solamente 23 años. Esto fue mientras él estaba cumpliendo el contrato todavía. O sea, estaba en el pic de su carrera. Es como que le pasara el día a Alexis Sánchez. Una cosa así. Exacto. La diferencia está en que, claro, Hernández siempre fue un jugador que destacó desde sus inicios. A los 14 años ya tuvo su primera beca porque era muy destacado en este deporte. También su padre, Denis Hernández, que era conocido como el rey en su comunidad, había sido un importante jugador a nivel universitario. Con lo cual toda la familia mantenía mucha cercanía con el fútbol americano. Sé que vamos a revisar las reacciones de los fanáticos en un rato, pero, Ginny, te quiero preguntar a ti, desde el lado psicológico, ¿cómo recibe un fanático de este ídolo? Ídolo del fútbol, ya vamos a hablar de su historia, ¿cierto? El esfuerzo y todo. El ver que su ídolo, su referente futbolístico, está siendo detenido de esta forma. Es un choque para los fanáticos. O sea, normalmente vamos a ver que la gente masa va a negar esta situación. Hemos visto como, esto no puede ser. ¿Esa es la norma? No, esa es la norma. Cuesta mucho creerlo y también porque está muy asociado a una situación de duelo. En el fondo tú amas, adoras y te sientes muy cercano a una figura que empieza a morir de alguna manera. Porque esa figura está asociada a ciertos valores, a ciertas emociones y cuando ocurre algo así tan inesperado, es otra figura. Que tiene otras connotaciones y otros valores. Este no es el hombre que yo amo. No me lo quiten. Entonces, la primera etapa del duelo es la negación. Siempre. Es como, esto no puede ser, esto no puede ocurrir. Eso me pasa, Jenny. No será que la gente confunde, a lo mejor, pero es normal. Porque a uno también le pasa cuando admira la estatura y el talento deportivo con una estatura y un talento moral. Pensar que esta persona que es famosa porque es muy buena en lo que hace, es equivalente a ser también una buena persona, impoluta. Porque nos abordamos de inmediato lo de O.J. Simpson. Pensé también en un caso muy mediático de un demortista muy famoso también como el de Oscar Pistorius. ¿Se acuerdan? Ah, este listo la razón. Entonces, este choque entre lo que yo opino de alguien y lo admiro mucho por su desempeño versus lo que pasa luego. Sí, yo creo que sí, pero también hay grados. Porque no siempre, y tendemos a idealizar a las figuras, pero hay grados. Porque, por ejemplo, tenemos a nuestro chino Ríos, que no es políticamente correcto, que no es un tipo que, digamos, dan educadito. Pero la gente lo quiere igual, y se ríe, y es como, ah, nuestro chino. Pero otra cosa es homicidio. O sea, un homicidio es una ruptura, es un quiebre de la realidad que realmente hace que la gente no entienda qué pasó. O sea, asociar esta imagen con este suceso. ¿Qué pasó? A ver, yo lo quiero sacar un poquito de la parte del deporte, porque en el deporte tenía ese talento que como que casi que... Lo del chino Ríos, no importa ese ídolo, casi que se lo perdonamos. Pasa también en la música, pasó como... Maradona Axon. A mí me pasó, yo me acuerdo de cuando empezaron, por las primeras legatos de pedofilia, ¿se acuerdan? ¿El libro de Héctor Gutiérrez? Yo quedé como, lo primero dije, es imposible. Y ahora... Él no, imposible. Pero... ¡No, no! No me lo toquen. No, es que esto es imposible. ¿Por qué lo pongo en el caso? Porque es algo tan horroroso como matar a alguien. Y no es lo mismo como ya irse de carrete, o ya, bordeando y ya, chocar el auto, siempre y cuando no haya sucedido nada. Está ahí en el límite. Está ahí en el límite, ¿cachai? Pero esto es tremendamente grave. Y yo creo que tiene mucho sentido lo que dice la Jenny, pero además creo que es algo súper transversal con el talento. No necesariamente deportivo, sino que el talento también, en todas sus expresiones, en este caso, pasa. Y no solamente estoy hablando del caso de Michael Jackson, hay muchos otros también. En el fondo con ídolos que nos han dado alegría, momentos de satisfacción. ¿Cuál fue la reacción, Lama, de los fanáticos en esta situación cuando ven a su ídolo, al hombre que le está dando alegría en la cancha, salir esposado de esa forma? Como les gusta a los gringos, termina siendo todo bastante viral. Total. Veíamos en la imagen que va Aaron Hernández, pareciera que los posaron sin su polera, con las manos atrás, y le ponen la polera encima, quedando con las mangas descubiertas. A mí me dio la impresión que él se quiso tapar las manos. Yo creo que él se tapó ahí, pero resultó peor, porque mira, ¿qué es eso? La verdad, no sabría decirte, pero finalmente esta imagen para los fanáticos que negaban la culpabilidad de Aaron Hernández, hasta ese momento la única pista que existía era que el auto que estuvo en la escena del crimen había sido arrendado a nombre de él. Con lo cual era un sospechoso importante, y finalmente termina transformándose en el culpable del asesinato de Odin Lloyd. Este movimiento y esta imagen se llamó el Hernándezing. Hernándezing. O, como dice muy bien en inglés, te pasa que soy chile, ahora está Hernándezing. Y los fanáticos se toman la misma fotografía de su ídolo, prestandole en el fondo ropa, o en este caso polera, respecto a lo que ellos pensaban que era una situación injusta o al menos entrampada. Pero espérame, eso es como, ahí estamos viendo justamente el... Te das cuenta como todos hicieron exactamente el mismo movimiento. Una especie de desafío viral ya, ya que se transforma, donde los fanáticos efectivamente como tú dices, le están prestando todo el apoyo a su ídolo. Esta es la etapa que tú decís, Yenio, ¿no? La de empezar a negar un poco. Claro, esto no puede ser. Y todos somos Hernández. Yo te creo. Todos somos Hernández. Ya, pero esto es una buena lesera, porque está más desde el lado de la comedia, si estamos hablando de un meme compartido de manera vital en internet, a lo mejor no es que todos sean fanáticos de Aaron Hernández en ese caso. Lo que no quita que efectivamente, cuando tú sientes tan tuyo a un ídolo y pasa algo así, que reacciones de manera destemplada. Si lo hemos visto muchas veces. Puede ser también que suceda más aún con estos ídolos que además le ganaron a la vida, porque logran, tú veis este ascenso del guerrero, ¿cachai? Esta historia del héroe que llega, que logra esa cumbre, y más encima le logró, le ganó a la vida una vez más. Entonces, ¿puede ser que eso genera aún más el contraste? Sí, yo creo. Eso es súper interesante, y quiero que la Gini lo responda, pero para entender qué le ganó a la vida, tenemos que entender la historia. Ah, toda la razón. Justamente, Bel. ¿Tenemos la historia? Exacto. Aaron Hernández viene de una familia bastante normal, muy reconocida. Ellos son de Bristol. En ese lugar, la familia Hernández es bastante conocida porque son todos muy buenos para los deportes. Aaron Hernández incluso era muy bueno para jugar básquetbol. Tenía mucha facilidad. Habilidad, habilidad. A pesar de que era bastante alto y corpulento, era muy veloz. Entonces, era esa rara combinación que sean algunos deportistas. Y que sea muy poco. Que sea muy poco. Como decía anteriormente, empezó a jugar muy pequeño. A los 14 años ya tenía su primera beca para poder estudiar en otro lugar gratuitamente y poder seguir con este deporte que hasta ese momento no lo veía como una carrera profesional. Siguen en el fondo los pasos de su padre, Dennis Hernández, quien era reconocido en la comunidad de Bristol como el rey. Un tipo muy querido, un tipo líder que había sido jugador universitario bastante importante. El coreback, estamos viendo el de bigote, que es como hablar del número 10 del equipo. Así como el mago Valdivia, ponerlo en palabras simples en nuestro país. A pesar de que era muy querido en la comunidad, ¿qué tal era la relación familiar? Era bastante buena. El problema era que Dennis Hernández tenía algo muy similar a su hijo. Una doble vida, un doble comportamiento. Frente a la comunidad era un hombre muy respetado. Era un hombre incluso admirado por muchas personas. Una familia completamente deportista. Apoyó mucho a su hijo Aaron. Veía en él mucho talento. Sin embargo, tenía problemas con el alcohol. Y era bastante homofóbico. Cuando digo problemas con el alcohol es que si llegaba pasado de copas al hogar, terminaba golpeando a la madre de Aaron. Con violencia y todo eso. Fue en un ambiente bastante violento en su hogar. Y sabían perfectamente que cualquier cosa que no le gustara al padre podía terminar en algún tipo de castigo físico. Él y su hermano, su hermano también, hizo una carrera de jugador de fútbol americano. Era muy instricto porque veía que el talento que tenían sus hijos deportivos podía sacar finalmente a toda la familia delante. Hablamos de un padre que no llegó a la NFL. Sin embargo, veían sus hijos la posibilidad de ese profesionalismo que no alcanzó. Espérame, es como un poco la historia del papá de Luis Miguel. Se lo llamó al mundo de la música. De Michael Jackson. Efectivamente, Nacho, se proyectan en su hijo lo que no lograron con su carrera y lo quieren con el hijo. La relación padre castigador, padre muy severo, hijo talentoso. Hablamos de Luis Miguel, documentado, por supuesto, a más hasta en series. Hablamos de lo de Michael Jackson, que ya lo habíamos mencionado como un ejemplo del ídolo que cae. Y también otro padre maltratador. ¿Habrá algún patrón ahí con ese tipo de historias? Porque no puede ser simplemente coincidencia que vayamos viendo estos talentos que tienen historias trágicas finalmente y vamos a descubrir que detrás de una vida donde hay esfuerzo, donde hay sacrificio, pero también, por supuesto, idolatría, tu historia personal y el inicio de tu historia es profundamente violento. Ahora, lo más llamativo de esta historia es que pareciera, o Aaron Hernández lo hace ver así, que el culpable de su comportamiento, de muchas cosas que pasaron en su vida, no es su padre, sino que es su madre. A los 16 años, ya lo dije, un padre alcohólico, homofóbico, muy machista, fallece. Cuando Aaron tiene 16 años, su padre pasa mejor vida. A los pocos meses, su madre se termina emparentando con la pareja de una prima de Aaron. Pero, 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 su madre se termina con la pareja de una prima, o sea, se mete con alguien que es familiar y termina, y esa persona termina viviendo en la casa de Aaron Hernández, por lo cual, él pierde su figura paterna, está este otro, que no es un desconocido para él, que está viviendo en su casa, por lo cual a los 16 años decide irse a vivir con su prima Tanja. Se va. Un nombre que recuerden, la prima Tanja es muy importante porque es el gran apoyo. Se va a vivir con la prima, pero con la prima engañada. Con la prima engañada. ¡No! ¡No te creo! Lo digo, esto tiene bastantes ribetes, incluso el mismo Aaron Hernández en conversaciones telefónicas desde la cárcel con su madre, le decía, tú eres la que me arruinó la vida y no sabes nada acerca de tu hijo. Él siempre tendió a culparla a ella, más allá de culpar a su padre, quien siempre quiso hacerlo sentir bien con lo que hacía en la cancha. Tenemos entonces ciertos antecedentes para que la gente vaya recordando, Lama. Un papá alcohólico. Sí, hoy homofóbico. Un papá homofóbico y machista. Esos tres elementos que se van recordando en la historia. Tome apuntes en su casa. Y además, él después se va en el fondo con la prima engañada. Sí. Que siempre fue su mayor apoyo. Incluso tenía una relación más cercana que con sus propios hermanos. Pero engañaste como me voy engañado para chillar. Algo así puede ser. Pasadero. Pero entonces, él escapa de su familia a raíz. Claro, escapa del núcleo familiar porque no sentía cómodo con esta situación de estar viendo al que era la pareja su prima, tomando el rol paterno, durmiendo en la cama su padre. Es como decía alguien en una... Es muy difícil para un niño de 16 años que tiene toda una carrera por delante, levantarse un domingo y ver que el hombre de la casa que está en calzoncillos preparando tocino no es él sino que es alguien que no es su padre tampoco. Sí, sí, sí. Pierde una figura paterna importante y termina culpando a su madre en el tiempo. Ahí Aaron Hernández decide que tiene que irse lejos. Lo más lejos de Bristol, de Connecticut. Por lo cual, postula a la Universidad de Florida que tiene un tremendo equipo que son los Gators. Estamos viendo... Vamos a ver las imágenes incluso. A ver. Y este es el fútbol universitario. A ver. Universitario chileno donde muy difícilmente salen figuras. Por ser. Acá es donde salen las grandes... Los grandes nombres, las grandes estrellas del futuro de la NFL. Sí, es un mercado enorme. Es un mercado enorme y millonario. Es una opción por la gente que sale de ahí para llegar a las grandes ligas. De hecho, las universidades ganan bastante dinero anualmente si terminan siendo los campeones a nivel tanto estatal como nacional. Es una liga completa. Perdóname, estamos viendo imágenes de fútbol universitario. Estadios llenos. El mejor equipamiento y las mejores marcas auspiciando este deporte. Gran producción. Exactamente. Y ahí estuvo bastante tiempo. Y acá... Aaron Hernández. ¿Por qué? Algunos de sus amigos de Bristol daban a entender de que este hombre era uno cuando se fue. O sea, era uno en Connecticut y era otro cuando llegó a Florida. Quería irse, quería estar solo. Comenzó a hacer algo que a mí no me parece que sea tan importante, pero que sí lo marcan muchas personas cercanas a su infancia. Comenzó a tatuarse, el cuerpo completo. Comenzó a salir, comenzó a beber y comenzó a consumir marihuana bastante seguido. Para un deportista alto rendimiento, tomando en cuenta que se hacen controles de drogas, era bastante complejo el panorama. Estamos hablando de un jugador que tenía todo por delante, sin embargo, decide que en su vida normal quiere fumar marihuana diariamente. Como una vía de escape. Como una vía de escape, además de que jamás dejó de reunirse con algunas personas de su entorno, que tampoco era... Ellos no tenían una mala familia, pero no tenían las mejores juntas. Y ahí conoce a Alexander Bradley, un hombre bastante importante en la investigación, que era la persona que le vendía la marihuana. ¿Él lo estamos viendo? Exactamente. Él le llevaba, a él le compró la marihuana, era su dealer, y en el tiempo comienza a generar una relación. Ahí te doy cuenta que cuando ya hay relación con el dealer es que la cosa ya hay adicción potente. O sea, pasa a ser un dealer y un amigo en el fondo. De hecho, el mismo Alexander comentaba que cómo fumaba a Hernández, uno tras otro. Pero eso tampoco te hace una mala persona. Lo que pasa es que se contrapone al punto de ser un deportista delí. Y eso me parece complejo. No, es una mala persona, pero sí, Jenny, porque no vamos a evaluar a la gente que está justamente fumando marihuana, pero sí da señales de que está cambiando su realidad. Está cambiando su realidad y lo que me llama la atención es que está saltándose la norma. Que en el fondo es uno de los indicadores de las disfuncionalidades, como cuando te dicen esto no se puede hacer y lo haces. Si él es un deportista de alto rendimiento, no es apropiado que fuma marihuana uno tras otro y lo hace. Y empieza así una escalada de como saltar normas que termina probablemente en algo muy llamativo. Hay un punto importante en eso. Se sentía empoderado en Florida. Hay que tomar en cuenta que el fútbol universitario es importante en la ciudad, por lo cual los jugadores son reconocidos por otras personas. Y cuando visitan bares, son famosos de alguna forma. Y en un bar tuvo una pelea. Tuvo bastantes hechos de peleas nocturnas y violentas mientras estaba en Florida. Sin embargo, ninguna quedó tipificada. Nunca hubo alguien que dijo, oye, ¿sabes qué quiero denunciar? Que Aro Hernández anoche me ha agredido. Es más, se contaba que un tipo le pegó un manotazo en la cabeza y le terminó rompiendo un tímpano. No. Sí, tenía estos cambios bruscos de personalidad, un poco control de impulso en realidad, que terminaba poniendo una situación bastante incómoda. Y no solamente a él, sino que también al club. Obviamente, cuando estás hablando de una industria millonaria como esta, muchas veces los equipos quieren hacer vista gorda y hacer como que estas cosas no están ocurriendo para poder tratar de explotar este talento que estaba aún en pañales. ¿Todavía seguía rindiendo en cancha él? Perdóname, en cancha jamás hubo un problema. Estoy hablando de un jugador que tenía 14 años y ya era becado, después está becado en la Universidad de Florida. Y perdóname, a los 20 años ya está jugando en la NFL. Pero fíjate que ese punto es súper importante porque estamos hablando de un tipo que tenía una historia familiar difícil, estamos de acuerdo, que tenía también un historial de excesos, pero que rendía siempre en la cancha. Hasta acá la historia de cualquier otro deportista o atleta medio polémico, pero nada más. ¿Cuál es el punto de inflexión para hablar de la historia de un asesino? Porque acá la historia tiene que cambiar de algún modo. Pero igual está interesante hacer ese paréntesis de cuando te está dando resultados el deportista no te importa nada su vida personal, su vida familiar, la persona puede estar destruida evidentemente, no sé si en este caso, pero si está metiendo goles nos quedamos pegolando. Por ejemplo, Arturo Vidal, cuando chocó su tremendo auto, al día siguiente lo convocaron a la selección. ¿Quién era el entrenador en esa época? San Paoli. Y lo convocó. Había una discusión de que se tenía que castigar a esa persona, que no era como confundante con el comportamiento deportivo. ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar porque el otro es un ídolo? Y fue una decisión que tuvo que tomar a él y lo convocaron. Y ojo, que no solamente lo convocaron, sino que también fue un estadio completo de pie aplaudiéndolo. O sea, al público, a la fanaticada, le dio lo mismo la actitud fuera de cancha porque era un elemento que podía salvar el partido, que es lo que pasa en este caso. Es que ese es el punto. Son dilemas morales iguales. Exacto. Y ahora yo me pregunto, no sé, y ustedes lo sabrán mejor que un tema que probablemente va a seguir avanzando en esta conversación, pero ¿quién se hace cargo en una persona que tiene tales falencias, tales carencias y vulnerabilidades en su alrededor, que es su contención, sobre todo en el deporte, que supongo que las presiones que se generan ahí son mucho más duras, obviamente, que un trabajo de oficina, por ejemplo, que evidentemente puede tener estrés, pero no va a ser tan duro como un deporte con, no sé, con cualquier tipo de deporte donde tienes mucha masa que te está idolatrando, te está aplaudiendo o te está buchando. Supongo que esas presiones son diferentes también. La vida de Hernández cambia radicalmente en 2010. Él decide no regresar a su último año universitario en Florida y decide participar del draft. El draft es un momento en el cual los equipos de la NFL pueden elegir a los futuros talentos que se encuentran en el fútbol universitario. Y ahí es elegido por los New England Patriots un equipo que, según muchos comentaristas, le venía muy bien a Hernández. El equipo sabía que él tenía este tipo de comportamientos. Conocían que él era fumador habitual de marihuana. Sabían que te gustaba salir. Sin embargo, el mismo Hernández con su abogado hicieron un papel donde prometían a cualquier club que quisiera exponer a controles regulares de consumo de drogas y a gobernar. Gracias, Vale Ortega. Y los Patriots lo toman, un equipo que es muy exitoso, un equipo que es muy grande, Tom Brady, con lo que hablábamos anteriormente. Y los Patriots, a ver, como una filosofía dentro de su institución, no solamente de juego, sino también de cómo tratar a sus estrellas. Sus jugadores tienen que ser no solamente triunfadores y buenos en la cancha, también tienen que ser ejemplos de sociedad para el resto, porque son brutalmente admirados. Estamos hablando de un equipo enorme dentro del NFL, por lo cual pareciera que la llegada Aro Hernández es perfecta. El 2010 llega a los Patriots, llega así como, para explicarlo en palabras fácil, como juvenil. Sin embargo, un año después de una gran temporada, firma su contrato profesional por cinco temporadas por 40 millones de dólares. ¡Guau! Cuarta millones de dólares por cinco temporadas. Y el tipo los valía en cancha. Los valía en cancha. Piensa que Aro Hernández llegó a jugar la final del fútbol americano, el Super Bowl, el Super Tazón, donde incluso logró anotar un touchdown. Entonces... O sea, era un fijo. Era un fijo, era muy bueno. Era muy admirado. Más ídolo aún. Incuestionable, talento. O sea, piensa que todos los hinchas en el estadio, muchos tenían la polera de Bradley con el 81. Un jugador que despertaba bastante pasión porque era muy rápido, tenía mucho talento a la hora de sacarse rivales del camino y era muy atípico, insisto. Su tamaño, con su velocidad, pareciera de esos deportistas que se dan una cada 20 años. Lo encuentro impresionante porque estás en el pic de tu fama y de tu talento, con toda esa plata en juego y la institución además te da esta exposición y te pide, oye, portate bien. Me pasa a mí, soy el padre hurtado, viejo. Pero acá lo que pasa es que con todo esto en juego, Aaron Hernández de todos modos no puede eliminar completamente esa parte oscura de su vida. ¿Sabes lo peor de todo? Que lo vamos a comentar un poco más adelante. Él ya había estado en un incidente con dos homicidios. Ah. Que no se sabía hasta ese momento. No lo sabía el club. Lo vamos a explicar un poco después, pero esto aparece cuando comienza el caso de Odile Lloyd. Hernández, lo que explican muchos es que ese primer año jugó una tremenda temporada sabiendo que era y que había participado en un doble homicidio, lo cual habla también de esta separación de su personalidad. Pareciera que era uno cuando estaba entrenando con los Patriots y otro cuando se juntaba con sus amigos, con la marihuana e incluso comenzó al mismo Bradley, Alexander Bradley, le pide que le consiga un arma. Ah, todo. Muy estupendo. Le pide a su vendedor de droga que le consiga un arma ilegal, tomando en cuenta que él, con las leyes de Estados Unidos, perfectamente podría una armería, llenar el formulario y tener un arma inscrita en su casa. Quiero que entremos de lleno justamente al caso. De hecho, este es el rostro de Alexander, que es el amigo que le... Tiene algo en el ojo, sí. Yo lo voy a explicar un poco más adelante porque tiene que ver... Mira, ahí se ve clarísimo. ¿Qué le pasó? Sí, te voy a explicar después qué es lo que pasó y esto tiene que ver directamente con Aaron Hernández. ¿Conjuntivitis? Perfecto. Por suerte, por desgracia, no. Oye, tengo una pregunta cortita, tangencial con respecto a aterrizar esto porque de repente hay mucha gente que no entiende el fútbol americano, que no les hace mucho sentido de repente por qué mueve tantas lucas, ¿verdad? Nosotros tenemos por nuestro lado, tenemos el fútbol y sabemos perfectamente que la FIFA a nivel mundial sí es una gran industria también. Entonces, por lo mismo quería saber, ¿existe hoy día, que ya en este momento, según la cronología de la que estamos hablando, Aaron Hernández ya está en la NFL? Ya llegó a los Patriots. Ya es profesional. Ya es profesional. Acá, si un futbolista llega a un gran club, o el Barcelona, o el Real Madrid, o infinitos otros que están dentro de la primera línea, digamos, de la primera como headliners, ¿tienen estos resguardos? Como, por ejemplo, esto que decías tú de los Patriots, como a pesar de ser buenos, nosotros también queremos que estos sean ejemplos. ¿Eso pasa en el fútbol? Sí, pero también tenés que tomar en cuenta que, como en todo deporte, están los horarios de entrenamiento y posiblemente después tenés gran tiempo libre. Sí. Le quedaba muy cerca a Bristol con Eric Wood dos, tres horas en auto desde donde se encontraban jugando con los Patriots, por lo cual podía perfectamente entrenar toda la mañana, tomar suerte de la tarde. Y moverse a ver a sus amigos, algo que hacía constantemente. Pero además tú dijiste algo clave, tenía una doble vida. Por eso entremos al caso puntual para ver por dónde iba esta doble vida del concuñado. Este era su concuñado, Odin Lloyd, que era un jugador semiprofesional de fútbol americano en Boston, que conoce a la hermana de su prometida. Aaron Hernández siguió su vida con, en el fondo, su amor de colegio, su amor escolar. El sweetheart. Exactamente. De hecho, fueron padres, estuvieron una hija. Y Odin aparece en la vida de Aaron Hernández de manera obligatoria. Se juntaban las dos hermanas y, oye, acá está mi pareja actual, no les queda otra que hacerse amigos. Y tenían en común el fútbol americano y el tema de la marihuana. De hecho, el mismo Odin era el que iba a la casa de Aaron y le dejaba, no sé, 10 cigarrillos de marihuana hechos, para que él pudiera después consumirlos durante el día. Jugaban videojuegos, veían películas mientras fumaban marihuana. Hacían la cosa que haría cualquier joven de 23 años, porque posiblemente no es un profesional del NPL. Perfecto. Lo que no queda claro es el motivo del asesinato de Odin Lloyd. ¿Hay especulaciones? Hay muchas especulaciones. Hay un video donde ellos se ven en un bar y se nota que Aaron Hernández está bastante molesto con él. Cuando se enojaba con una persona, él lo hacía sentir de manera fuerte. Miradas a distancia, no le quitaba los ojos de encima, el rostro bastante compungido. Y pareciera que ahí es donde comienza este detonante para terminar en el lamentable asesinato de Lloyd. Ahí estamos viendo imágenes de esa noche, porque Aaron Hernández se juntó con dos de sus amigos de Bristol, Connecticut, dos delincuentes de poca monta, con los cuales se reunía porque tenía ya un poco de problemas con Alexander Bradley. El amigo Dylan. El amigo que le vendía. John Travolsa, como le dicen en algunos círculos. John Travolsa. Ya tenían problemas. Entonces, decía andar con estos dos delincuentes de poca monta, el fondo para ser más protegido y había adquirido muchas más armas de fuego. Incluso se comenta que en su vehículo tenía algunos compartimientos secretos para dejar armas. Ahí estamos viendo cuando va a buscar a Odin, que a donde juntarse esa noche. Increíblemente, Odin pareciera que sospechaba algo porque ese día su hermana le manda un mensaje de texto donde le dice, hay una con quien estoy, NFL. Ese fue el último mensaje de Odin en vida y que le envió a su hermana. O sea, tratando en el fondo de resguardarse para que supieran con quién estaba. Ahora, espera, Lama. Tú hasta ahora estás diciendo, mientras estamos revisando imágenes justamente de esa noche, tú dices que por las imágenes de este bar se ve que hay una especie de discusión o un distanciamiento. ¿Hay alguna especulación clara de por qué este distanciamiento? ¿Puede ser que ellos hayan tenido, no sé, celos profesionales o no va por ahí? No, no, porque Odin jamás llegó a ser profesional, jugó a semi-pro, que no es lo mismo. Ni siquiera es fútbol colegial. ¿Por dónde va la cosa? Acá es lo que se especula y tiene que ver directamente con la sexualidad de Aarón Hernández. Ya. Ah. Él, hay un compañero de, a ver, un compañero de equipo durante sus primeros años de jugador que sostuvo que, y sostiene, que ellos tuvieron relaciones sexuales en bastantes ocasiones. Ahora, él comentaba, decía, teníamos 16 años, 17 años, no nos sentíamos gay. Y, de hecho, éramos súper homofóbicos, con cualquier serie de clóset, sin embargo, teníamos esta relación homosexual entre nosotros. Tiene que ser verdad, ¿no? Claro, esto nunca se puede confirmar porque Aarón Hernández jamás dijo, oye, yo soy homosexual. Sin embargo, tenía a su mujer y tenía un hijo, por lo cual se podría entender que posiblemente experimentó o era bisexual. Y al parecer, Odin lo había descubierto en alguna situación con otro hombre. Más comprometedora. Más comprometedora. Exacto. Y al ser la pareja de la hermana de su mujer, eso termina siendo un detonante, en lo que se especula, para que Aarón Hernández decía deshacerse de este amigo que había hecho en el tiempo. Ahora, acá los problemas son otros. Hernández ya se hablaba de que tenía este comportamiento un poco gasteril, de un poco de matón, que le gustaba tener sus armas en el auto, increíblemente armas muchas veces de compra ilegal, tomando en cuenta que si tú tienes papeles limpios no hay ningún problema que tengas un arma en tu casa. Y decide pasar a buscar a Lloyd, como lo veíamos en el video, va en un lugar bastante alejado, muy oscuro. Si lo quieres poner en, así como estamos en mentes criminales, lugar perfecto para cometer un asesinato y que nadie te descubra. Y va con estas otras dos personas, le disparan a Lloyd en el vehículo, después lo baja y termina rematándolo a tiros. Cinco disparos. Cinco disparos. Lo que demuestra posteriormente, las imágenes que vemos, algunas son de algunas casas, hay otras que son de las cámaras de seguridad, de la misma mansión de Anor Hernández. Y acá es donde se pone más complejo. La escena del crimen terminó completamente llena de pistas. Mentira. Yo te diría, y sin exagerar, estamos viendo imágenes, sin exagerar, te diría que era casi imposible no comprobar que estaba involucrado en este caso. No solamente por el vehículo que estaba arrendado su nombre. Ah, no es como que vio si está ahí, si se usa los guantes. Quedaron los casquillos de bar ahí, las huellas de las zapatillas, las huellas de los neumáticos. Estaban fumando un cigarrillo de marihuana que lo dejó ahí y lo pudieron comprobar a través de su ADN. Me grabé. Habían cámaras de seguridad. Trató de borrar las cámaras de seguridad de su hogar porque se le ve llegando en el auto con estas otras dos personas. Tampoco también aparecieron, las pudieron borrar. Entonces, todo esto comenzó a dar un vuelco, también para los fanáticos, entendiendo que el culpable real de este asesinato era Aaron Hernández. Lama, es verdad que, porque ya, tú hablas de huellas, qué sé yo, uno hizo a lo mejor, salió corriendo, se lo olvidó. Pero que incluso con ese pito que estaba, había un chicle también. Había un chicle que estaba pegado a un caquillo. Esto es más duro. Antes de que fuera a buscar a estas dos personas para pasar a buscar a Odin, hay un video donde se lo iba comprando en estas tiendas que tienen las bombas de benzina y compra tal chicle y tal menta y el chicle que se encontró corresponde pegado a uno de los caquillos de bala al que compró ese día. O sea, todas las pruebas apuntaban a que él era culpable o al menos de que estaba en la escena del crimen. Aaron Hernández ya se encuentra en prisión, vivió dos años de proceso. ¿En qué año estamos hablando? 2013, entre 2013 y 2015, si no me equivoco. El 2013 fue apresado. Y finalmente, y esto es donde se pone un poco más compleja la situación, es que tú tendrás que los abogados, que siempre tratan de ganar el juicio, cambian los cuentos de Hernández y dicen, o sea, Hernández estaba ahí, pero no quiso decir nada porque estas dos personas son asesinos, lo habían amenazado a él y a su familia, había sido papá hace poco. ¿Cómo alegando defensa propia? Exacto, y alegando que estaba asustado porque estaba amenazado de muerte. O sea, que efectivamente había sido él, pero por ese motivo. Yo estuve ahí, pero yo no disparé el gatillo. Ya no tenía como negarlo con todas las pruebas. Sin embargo, pillan unos videos de su casa, de su red de vigilancia, donde se le ve al día siguiente con los mismos asesinos sentados con su hijo, moviéndolo, riéndose y abrazándose. Por lo cual, esta idea de que estaba amenazado de muerte por ellos se va al tacho de la basura y finalmente Aro Hernández es condenado a quedan a perpetua, sin derecho a libertad condicional y termina preso, de por vida. ¿Pero una persona no puede estar jugando con tu hijo y dos días después amenazaste a muerte? Yo creo que sí, ¿o no? Digo yo, ¿no? No, no, es al revés. No, no, es al revés. Lo asesinaron, al día siguiente se junta con ellos. Al día siguiente se junta con ellos como si nada. A los supuestos asesinos. Los supuestos asesinos que lo tenían amenazado a muerte. ¿Tú a alguien que además ha muerto no le pasas tu guagua de un año? No, no. Para que te diga, pásame la guagua o te empate. Alguien que va a matar también y que va a asesinar, me imagino que intenta, intenta, muchachos, limpiar la escena del crimen. Estamos haciendo mentes criminales en Así Somos con Alfredo Lama, La Madrid. Esta historia de Aaron Hernández. ¿Puede ser que haya querido ser descubierto? Es que sabes que se ha visto mucho en casos muy llamativos en Chile y en el mundo de asesinos con personalidades psicopáticas que son bastante desprolijos. Vimos el caso, lamentablemente, de Pablo Ebaldo, en donde analizamos todo el caso también y las evidencias eran muy, muy claras y en muchos casos también. Entonces, se habla de que hay ciertos tipos de personalidades que quieren de alguna forma ser descubiertos. porque también hay un elemento ahí como de un ego muy grande que quiere como que se le reconozca la obra. De ganar la prensa. Es muy extraño. ¿Pero qué va a querer él? Es que no tiene sentido con la fama de la exposición de Aaron Hernández, porque ya tenía todo lo que quería la gente. Pero hay un nivel de... No más como el impuesto. Existe de momento... Eligida porque hay una obra también que es distinto, es distinto a tu actividad común. Es otra la situación. Y está reconocido en otra línea. Y un estado alterado de conciencia también, en donde él no está preocupado de limpiar las huellas. Perfecto. Lama, ¿qué más? Porque tú hablabas justamente de historias anteriores.